México ha dado grandes exponentes en la división de peso mosca, pero pocos se han acercado al nivel del nacido en La Palma, Michoacán, Efrenel Alacrán Torres. Trece años de carrera le bastaron para crear una marca profesional de 64 victorias, nueve derrotas y un empate. Torres se ha recordado principalmente por la impactante trilogía ante el tailandés, donde consiguió el título mundial del CMV en tres violentos agarrones que le dan el nombramiento como uno de los grandes campeones con un chingo de abuelo.